El departamento ha empezado con el recambio de luminarias de sodio a lámparas de LED. Esto lo podemos ver en la calle Belgrano, que las farolas ornamentales de bajo consumo que tenían antes, ahora tienen lámparas de LED y todo el radio ciudad ha sido el recambio con lámparas de LED. Así también el distrito del Corón del Plata, el distrito de San José y próximamente vamos a terminar con el distrito de Villabastías, con el paseo de que une el distrito ciudad con el distrito de Villabastías. Esto nos ayuda a tener mayor luminosidad y bajar el consumo para que en el tiempo podamos ir a cuidar el medio ambiente y tener mayor energía para todos. Ayuda a la seguridad y también a la puesta ya que se han puesto todas las cámaras de seguridad en varios lugares de nuestro departamento. Esto nos ayuda a una mejor seguridad de todos los tupongatinos. Ya se han hecho el recambio de 1.500 y en total ya llevamos 2.115 en todo nuestro departamento. Y renovadas, se han renovado un total de 600 luminarias. ¡Gracias! ¡Gracias!